Nuevamente chicos les voy a repetir ¿Listo? Entonces vamos a utilizar para el primer ejercicio Vamos a trabajar hoy Una cuchara y un ping pong Van a tomar la cuchara La van a poner en su boca Y luego van a poner el ping pong Tienen que llevarlo de un lado Hacia el otro Por la sala, bueno ahí donde están Y van a llevarlo de un lado al otro Sin dejarlo caer Bueno Voy a estar revisando Si hagan el ejercicio La idea Es que por lo menos Pasen de un lado al otro del salón Cuatro veces Que pasen de un lado al otro En el salón cuatro veces Sin dejar caer el ping pong O la tapita que han conseguido ¿Quién comienza a ver? Esto Muy bien Lía Una Dos Muy bien Lía Cuarenta Ya con cuidado Tres Y por último Cuatro Perfecto Muy bien Lía Y Se fue Santi Uno Muy bien Voltea Voltea Manos atrás Dos No vayas a hacer trampa Eso Muy bien Tres Excelente Pasito Despacio Eso Hasta el sofá Eso Cuatro Ay Santi Se te cayó En el número Tres Santi Ay Otra vez Última Última pasada Santi ¿Qué pasó? A ver Bueno Santi Hizo tres Muy bien Santiago Vamos con Ángel A ver Ángel ¿Ya estás listo? Listo Ubícate Donde vas a estar Paradito Y hasta donde vas a ir A ver Eso Listo A ver Pasa Eso Una Cuidado Cuidado Sin las manos No tocamos con las manos Dos Dale Tres Y La última Bueno Tu cámara Se queda pausada Cuatro Muy bien Ángelito Excelente Vamos Con Naomi Y ahorita Miramos a Samuel Cómo lo hace A ver Naomi ¿Lista? ¿Preparada? Y vamos A ver Nao Eso Pasa Nao Pasa Muy bien Eso Y uno Uno Muy bien Otra vez ¿Te devuelves? No Hasta la pared Hasta donde estabas Devuélvete Eso 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 No Muy bien Pasas Hasta el sofá Hasta el sofá Eso Tres Muy bien Y nuevamente Hasta la pared Déjalo caer Cuatro Perfecto Nao Eso De frente Nao Eso Mírate Párate ahí En la pared En la pared Espalda en la pared Pon la espalda En la pared Eso Así de rechita Te vas a ir Hasta allá Hasta el otro lado ¿Listo? Un Dos Tres Ya Nao Eso Muy bien Excelente Dale Muy bien Vuelta Otra vez Hasta la pared De la japonesa Eso Tres Te falta una más Ay no Se cayó En la número Tres A ver Termina Termina Nao A ver Última Para completar La cuatro Muy bien Nao Excelente Vamos con Lía Vamos a mirar A Lía Listo Lía Preparada ¿Listos? Ok Lía Derechito hasta la puerta Y te devuelves Una Muy bien Vuelta con cuidado Dos Eso Vuelta Tres Llega 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 Muy bien Y cuatro Hasta este lado Hasta que llegues Acá 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 Perfecto Lía Muy bien Cinco para Lía No se le cae En ningún momento Vamos con Santiago A ver Santi El rollo del papel higiénico Sobre la cabecita La idea es que no se nos caiga Y alcancemos a pasar las cuatro veces Listo Creo que más arriba Santi Más en la cabecita Vamos Santi Vamos Pasa A ver Uno Vueltica con cuidado Dos Vuelta Ay Santi Se cayó en la número dos A ver Papel en la cabeza Tres Muy derechito Muy derechito Santi Eso Vuelta con cuidado Y vamos Cuatro Si se puede Baja un poquito la cabecita Porque la estás empinando mucho Eso Y Llegaste Llegaste hasta la silla Bien Santi Muy bien Santi Te cae un solo Listo Angelito Voy contigo Una Muy bien No lo vayas a dejar caer Eso Dos Perfecto Con cuidado la vuelta Ay Ángel Se cayó en el número dos Por eso te dije Que le pusieras un poquito De cinta Para que no se nos verá Desenrollar Dale Angelito Te faltan dos veces más Eso Pasa Si se puede Pasa Pasa Muy bien Última Sin dejarlo caer Ok Perfecto Ángel Muy bien Solo se le cayó un poquito Les voy a dar cuatro puntos y medio Ángel Ángel Pineda Muy bien Listo Vamos con Samuel Vamos a ver a Samuel Cómo le va A ver Samu En la astilla Espera Que te cae eso Porque vamos a mirar Que tus amigos te miren A ver Samu Dale Eso Levanta la cabecita Levanta la cabecita A ver Levanta la cabeza La carita Levanta la carita Más 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 Ahí Listo Te fuiste Pasito Eso No, no, no No bajes la carita Vas a pasar con la carita arriba Levanta la carita Eso Ay Samu Oigan a Samu No le está saliendo tan fácil Lo del equilibrio A ver Ven que tus amigos te están viendo Así Espérate 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 Que se quede Ok No, no bajes Profe Es que como baja la cabeza Entonces se le baja así Es que él baja la carita Ay Samu Ay Samu No Así 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 No bajes la carita Sí Sí Están bajando mucho el papel Mira Ahí salió la cara Ay Oigan, chicos, a Samu no les salió tan fácil. A ustedes les salió muy fácil. ¿Listo? ¿Sigues agachándote? Recoges. Perfecto. Te agachas. Recoges. Mira, puedes ponerlos en la canasta. Eso. Último. Perfecto, Samu. Y así recogemos todos. ¿Sí vieron cómo lo hizo Samu? Así lo van a hacer ustedes. Ya voy a mirar por las cámaras cómo lo están haciendo. Vamos a ver. Eso. Agachas. Ya, ya, ahí lo estoy viendo. Perfecto, Ángel. Uno. Dos. Muy bien. Por eso. Se agachas. Tres. Y. Cuatro. Ángel. Bueno, y si está bien el ejercicio, solo que recuerda poner un pie al frente del otro. Estamos trabajando equilibrio. Los pies tienen que ir uno frente al otro. Como si estuviéramos pasando por un árbol o por un tronco. ¿Sí ven? Eso. Muy bien. Recoges. Eso. Vamos. Muy bien, Naomi. ¿Viste? No importa, no importa que se caiga. Ay, Naomi. No pongas el piecito por fuera. No pongas el piecito por fuera. Eso, Naomi. Bueno, hemos equilibrio. Muy bien, Lía. Recoges. Perfecto. Cuidado, Lía. Que te caes. Uno al frente del otro. Eso, Lía. Muy bien. Perfecto. Piecito al frente. Pasa. Eso. Por la línea. Recuerda la línea. Recoges. Muy bien. No te salgas de la línea. Ok. Muy bien, Lía. Vamos con Santi. A ver, Santiago. ¿Cómo lo haces? Bueno, Santi es más grande. Ya debe manejar muy bien su equilibrio. ¿Listo, Santi? ¿Preparadísimo? ¡Listo! Ok. Recuerda, un pie al frente del otro y sin caernos. Comienza. Comienza. Eso. Muy bien, Santi. Pía al frente. Cuidado.